Saludamos al presidente del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. El que haga el padrón es el que va a ganar, nos acaba de decir Germán Martínez. Mira, primero, nosotros siempre respetaremos todas las voces de quienes han impulsado la propuesta para construir el mejor método para tener una mujer, un hombre que pueda construir un gran frente amplio con ciudadanas, ciudadanos, para construir verdaderamente una propuesta de país. Creo hoy y estoy convencido que hemos dado un paso importante, Ciro. Tú sabes, mucha gente sufre inseguridad, violencia, no hay educación, no hay apoyo a la salud, mamás buscando a sus hijas, a sus hijos, no hay hospitales que den buena atención. Entonces, la mejor llave para entrar y para construir con las y los ciudadanos y los partidos es la participación. El Frente Amplio por México, eso es lo que representa una oportunidad para que todos construyamos propuesta, proyecto para escuchar a las y los ciudadanos de todos los rincones de este país. Y ese es el compromiso. El compromiso es que este proyecto va de la mano con los ciudadanos, se construye con los ciudadanos, habrá una gran participación transparente y abierta y habremos de seleccionar, Ciro, como es, al responsable, así te lo digo con mucha claridad, habremos de seleccionar y las y los ciudadanos, lo vamos a decir todos, quién habrá de ser el responsable para construir este Frente Amplio por México, para darle viabilidad y certeza a este país. ¿Por qué tan complicado, Alejandro? Firmas, una serie de encuestas, elección y luego otra encuesta, según entendemos cuatro momentos. A ver, yo te diría, Ciro, y con claridad, tres cosas fundamentales. Es práctico, realizable y distinto, diferente y potente a lo que se están haciendo hoy en una propuesta, que es claramente campañas anticipadas, violando la ley, y te lo digo con toda responsabilidad, Ciro, es una elección de Estado lo que quiere hacer el gobierno, violando la ley, los recursos públicos a la vista de todos. Hoy nosotros primero somos respetuosos de la ley y tenemos que ir construyendo con los tiempos que nos marca y nos permite nuestra norma para poder avanzar en una propuesta. Por eso te digo, es abierto. Van a poder participar las y los ciudadanos que lo deseen, Ciro. Aquí no se le hace a un lado a nada. Obviamente, uno de los requisitos son los apoyos, los respaldos, las llamadas firmas. Yo creo que hoy, Ciro, el conseguir a nivel nacional con las y los ciudadanos simpatía, apoyo y respaldo para que te puedan dar ese apoyo y participar en un proceso, yo creo que es un número que se construyó con las y los ciudadanos representantes de distintas organizaciones, con los partidos políticos, y creemos nosotros y tenemos claro que es un número que cualquier mexicano, mexicano, trabajando con compromiso y construyendo acuerdos y consensos lo puede lograr. También decirte que será y habrá, en su momento lo vamos a anunciar a las 11 de la mañana, una participación directa también en urna. Habrán mediciones, estudios de medición para ver y ponderar competitividad y obviamente capacidad y rentabilidad para quien puede ser la persona, mujer u hombre, que sea el responsable de que con el tiempo por venir pueda construir este Frente Amplio por México. Ciro, es claro, es transparente, es participativo y escuchamos a todas las voces y a todas las organizaciones. ¿Cuándo se tiene que registrar una persona o levantar la mano o lo que sea para decir yo voy a buscar las firmas? ¿Cuándo se tiene que hacer ese anuncio? Mira Ciro, el día de hoy, y lo digo con mucho respeto, tú siempre has sido abierto a compartir información con tu gran auditorio, sabes que a las 11 de la mañana habremos de hacer ese anuncio, las ciudadanas y ciudadanos que van a participar, haremos un cronograma, será para los próximos días, adelante en la próxima semana, daremos un cronograma detallado, habrá un espacio de tiempo suficiente para poder recorrer el país, para poder tener simpatía, Ciro, habrán foros importantes para contrastar ideas, y eso es lo que va a ser distinto nosotros cumpliendo con propuesta, con proyecto. Aquí no se le va a censurar a nadie, Ciro, aquí no se les va a impedir que puedan dar una entrevista, que tú los puedas entrevistar, que los puede entrevistar cualquier medio de comunicación, aquí hay apertura, porque vamos a la construcción de un responsable que pueda construir ese frente amplio por México, donde participen todas las voces, entonces creo que será potente, es distinto, es realizable, está claro, habrá mucha participación, y lo que queremos es un nuevo pacto social con el ciudadano, Ciro, los ciudadanos decidiendo, participando, y yo he escuchado con gran interés a muchas y a muchos que tienen ese deseo de participar y que van a tener la oportunidad de hacerlo en igualdad de circunstancias. ¿Tú entre ellos, Alejandro? ¿Tú entre ellos? No, yo te lo digo, Ciro, me lo preguntaste tú siempre, con mucha puntualidad, y hoy a ti, como te dije, en tiempo y en momento, y siempre en respeto a tu apertura, yo te lo digo, yo no voy a participar, hoy mi responsabilidad es ser el dirigente nacional del partido, así es, Ciro, de convocar a la unidad, de fortalecer este frente amplio por México, porque muchas cosas se dicen, oye, que si los apoyos, que Alejandro Moreno, que puede participar, no, yo soy un agente responsable con este país, en los tiempos que hoy vive México, yo estoy concentrado en fortalecer el frente amplio opositor y en construir verdaderamente la propuesta que necesita México. ¿No buscarás entonces ser candidato a la presidencia? Te lo digo categóricamente, Ciro, no, es el tiempo y es el momento, haremos los anuncios el día de hoy y siempre lo compartí contigo, mi responsabilidad es fortalecer el trabajo de nuestra alianza y hoy de impulsar al mejor o a la mejor que sea el responsable de conducir la construcción de este frente amplio por México. Muchas gracias, muchas gracias de atentos a las once. Ciro, si me lo permite, quisiera hacer un último comentario. Adelante. Yo quiero reconocer, porque lo señalaste, lo que comentó el gobernador Mauricio Vila, y yo quiero reconocer ello, pero el gobernador Vila lo señaló con mucha puntualidad, él tiene un gran compromiso con el pueblo yucateco, le reconozco el cerrar con toda responsabilidad su administración, y coincido que lo que señala él con mucha puntualidad es una candidata, un candidato en su tiempo, porque ahorita no estamos en ello, de tiempo completo, entonces nosotros estaremos trabajando, y a Germán Martínez, porque vi que lo entrevistaste, Germán es una gente seria, es una gente talentosa, siempre ha sido un crítico ácido, claro, pero siempre propositivo, y lo propuse, yo quiero decírtelo, siempre estuvo su nombre por parte de nosotros, porque lo consideramos una gente comprometida, y sin lugar a dudas, muy respetable la opinión de Germán, y lo que vamos a hacer es construir con todos, para tener un mejor país, mi querido Ciro. Bueno, gracias, atentos a las once, y entonces, claro y definitivo, lo dices hoy, 26 de junio, el día en que van a anunciar el método, tú no vas a buscar ser candidato a la presidencia, definitivamente. Te lo digo claro, como siempre te lo he dicho Ciro, y yo a lo que me comprometo siempre lo cumplo, así que ahí tienes, yo seré siempre constructor y parte fundamental para la Alianza Bapro México.